Los troperos. ¡Aló, pequeños aventureros! Hoy vamos a conocer a alguien muy especial. ¡Un tropero! Los troperos son niños como tú. Inteligentes, fuertes y muy valientes. Son amables y siempre están dispuestos a ayudar a sus amigos y a apoyar a su tropa a cumplir cada reto. Los troperos cuidan del planeta porque saben que la naturaleza es su hogar. Al igual que cuidan de su salud y previenen riesgos. A los troperos les gusta compartir y cuidar de sus amigos, además de que son ordenados y siempre dejan los lugares mejor de como los encontraron. Ser un tropero significa ser un niño valiente, honesto y responsable. Bienvenidos al mundo de los troperos, donde cada día es una nueva aventura. ¿Preparados para explorar, aprender y divertirse junto a su tropa? Bienvenidos al mundo de los troperos. ¡Suscríbete al mundo de los troperos! ¡Suscríbete al mundo de los troperos!